¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Estamos recuperando ya poco a poco la normalidad, la relativa normalidad, después de un año y pico de esta maldita pandemia que nos ha quitado muchas cosas. La libertad en muchos de los sentidos de nuestra vida, nos ha cambiado también la percepción, ha enfrentado un poco más a la sociedad políticamente. Esto ya no es cosa de la pandemia, ha sido más bien del gobierno y de los que nos gobiernan. Y se han llevado por delante muchas esperanzas y muchas ilusiones de muchas personas. Pero fíjense, mientras tanto, quienes están ocupando puestos de responsabilidad, no digo todos, pero sí muchos de ellos, van a lo suyo. Van promoviendo leyes que nada tienen que ver con esta pandemia. Van sacando adelante decretos, indultos y otras actuaciones políticas que no ayudan nada en esta pandemia, que no tienen nada que ver con esta pandemia y que, desde luego, no nos están ayudando en nada a recuperar la confianza en la política. La confianza que hemos ido perdiendo todavía más durante esta pandemia, lejos de ayudarnos a unir a la sociedad con la clase política, yo creo que todavía nos ha separado más y ha polarizado todavía mucho más a la sociedad. Esta pandemia no solamente ha dejado atrás esperanzas, ilusiones, proyectos de vida, sino que también se ha llevado por delante a muchas personas. Y eso es lo peor, las personas que se han quedado en el camino. Y no todas por la COVID, que parece que ha sido lo único importante. Hoy vamos a hacer un canto también a esto, a cambiar ya de titulares en los medios de comunicación y hablar de otras cosas que no sea solamente la COVID. Estos días, sin ir más lejos, han sido muchos nombres durante todo este año, pero estos días hemos hablado de la pérdida de Rafael Acarra, por ejemplo, todo un mito para los que formamos parte de una generación. También Tico Medina, ese periodista veterano que nos ha dado lecciones desde la distancia. Yo tuve la ocasión solamente una vez de verle en una conferencia, pero he seguido su trayectoria periodística. Y también hemos dicho adiós desde mucho más cerca, desde Alicante a Carmen Ester Collado, a una periodista de raza que también nos enseñó desde la humildad y desde el cariño y la profesionalidad que siempre demostró en cada uno de los medios de comunicación donde estuvo, ha dejado su legado y su estela para que todos la podamos ir siguiendo. Por ellos va este programa y por los que van a luchar y plantarle cara a esta vida difícil que tenemos en nuestros días, por la pandemia o por otros aspectos que no tienen nada que ver con la pandemia. Bienvenidos, comenzamos. Esto es Alicante Actualidad. Y por otros muchos motivos que nos hace empezar este programa con cierto optimismo. Lo hacemos, por ejemplo, y voy a hacer referencia a una carta que nos ha enviado Violanda Hunda desde El Campello, allí es donde tiene su segunda residencia, pero ella es natural de Madrid. Vive en Madrid desde hace mucho tiempo con su esposo y compraron ese apartamento en El Campello donde dice que pasan temporadas maravillosas. Digo esto porque nos ha enviado una carta, y esto ya se hace muy poco en los medios de comunicación, recibir cartas de los espectadores, donde tiene unas palabras preciosas, es verdad, que nos ha llegado a emocionar a este que les habla y a todo el equipo de 12TV, porque nos habla de los programas de esta casa de una manera muy sencilla, pero muy directa, y nos ha llegado al corazón. Muchas gracias. Es verdad que no es habitual recibir esas muestras de cariño tan directas, y menos a través de carta, en los tiempos de Internet, de las redes sociales, y de los mensajitos y me gustas a través de esas plataformas. Así que, gracias a usted, Violanda, y gracias a todos los espectadores que nos siguen y que nos paran a veces por la calle para hablarnos de este programa. Es lo que nos da fuerza y motivo para poner en marcha cada semana y cada día nuestro proyecto informativo y televisivo. Ya están viendo la mesa que componemos hoy aquí en Alicante Actualidad. Rosalía Mayor es la presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. ¿Qué tal, Rosalía? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar de nuevo con vosotros. Gracias. Puedes quitarte la mascarilla, Rosalía. Quería contarlo, porque tú sí que eres de las que recibía cartas seguramente en los medios de comunicación, donde has trabajado, pero esto ya no es habitual. Nos han mandado una carta preciosa aquí con unas palabras muy bonitas para los que hacemos televisión. La verdad es que en papel nos llegan cosas todavía y lo guardamos, vamos, como superahoro en paño. Agradecimientos por alguna actividad que hemos realizado, por algún hecho concreto y me lo dan, cuando llega el correo me lo dan diciendo has recibido una carta. Y tenemos una carpeta con toda la carta guardada. Así se hace mucha ilusión recibirlo en papel, sí. Desde luego que sí. Con esas palabras, que uno parece que a veces cuando hace cosas, bueno, las hace porque forman parte del día a día, pero no hay algunos detalles, ¿verdad?, que la gente percibe que son de agradecer. A este otro lado está Diego Menor, presidente de la Federación de Autónomos en la Comunidad Valenciana de Naricante y también vicepresidente de UEPAL. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. ¿Puedes quitarte la mascarilla? Gracias porque hoy hace un día, es tremendamente caluroso. Estos días atrás, ¿verdad? Caluroso. Estamos pendientes, estamos mirando el termómetro y decir, a ver si pasa de los 40, a ver si pasa de los 40 grados. Ayer con el calor que hacía excesivamente por la noche me fui contento porque perdimos, pero ganamos un gran equipo. Bueno, en España tenemos equipo para mucho tiempo. Y lo que decía de las cartas, generalmente no es habitual, es ya imposible recibir casi cartas ya todos los días. Entonces, una carta de agradecimiento está siempre muy bien para guardar. Sí, pero en verdad recuperamos la esperanza en el ser humano con estas cosas, con lo de las cartas, con la cercanía. En estos tiempos de la polarización política, de la crispación, en el que o estás conmigo o estás contra mí, o piensas lo mismo que yo, o voy a buscar calificativos contra ti, estamos un poco en eso. Sí, hemos llegado a polarizar excesivamente la sociedad. En blanco y negro, es decir, las posturas evidentemente centralistas que cada vez son más demacradas, o estás conmigo o estás sin conmigo. Es lo que en estos momentos, durante toda esta época, estamos generando en la sociedad. El enfrentamiento entre ambas bases, el renacer la historia de mala manera, el volver a tiempos pasados, y no coger los tiempos pasados lo mejor, para que evidentemente llegaran a concordias y a poder tener una postura de arbitraje, de mediación y de pensar en el colectivo y no pensar en uno mismo. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Rosalía? Yo a veces, y ahora que echamos una mirada al pasado en ocasiones, digo, yo no sé si en los 80 o en los 90 éramos más libres que ahora, ¿no? Hablábamos con más libertad, teníamos menos prejuicios. Sí, ahora parece que estamos como muy encorsetados. Es lo que decía Diego, o estás en un lado o estás en otro, porque si no, estás en una tierra de nadie en la que te miran como diciendo te vas a definir o no te vas a definir o lo que sea. Y yo creo que sí. Bueno, también la juventud en los 80 teníamos unos pocos años menos, Andrés, entonces veíamos las cosas también, yo creo que un poco diferentes. Pero sí es cierto que, lo notamos también con nuestros hijos, que ellos entienden que o estás con una cosa o estás con la otra. Y yo la verdad que me da mucha pena, porque eso es como centrar un pensamiento único de un lado o de otro, me da igual el que sea. Pero creo que tenemos que tener la mente muchísimo más abierta a aprender, a valorar, a enjuiciar, a tener un sentimiento crítico, que yo creo que eso se está perdiendo en gran parte. La polarización de la sociedad lo que ha traído también es el odio, que yo creo que siempre habrá existido delitos de odio y estas cosas, aunque no estuvieran tipificados en el código penal. Siempre ha habido quien ha tenido una actitud intolerante contra el diferente por cualquier motivo, pero parece que ahora es el día a día. Yo antes he hablado de las pérdidas que hemos tenido durante este año y estos días hemos visto como Samuel, este chico de la Coruña, ha muerto apaleado por un grupo, dos chicos y una chica. Pero es que el problema, por supuesto, estoy absolutamente en contra de todo tipo de violencia. Este asesinato me parece un auténtico horror y me parece que estamos permitiendo que los jóvenes tengan una capacidad de hacer daño y de tener ese odio impresionante, que creo que eso es algo que tenemos que hacer con eso. Pero también es que todo lo que se hace ahora está medio minuto después en todas las redes sociales. O sea, que probablemente este asesinato hace 15 años hubiera salido un momento en un telediario o lo que sea y no se había visto nada más. Sin embargo, ahora lo tenemos en todas las redes sociales, en las manifestaciones, en las concentraciones y tal, que me parece bien. Eso no está mal, ¿no? Quiero decir, eso está bien porque es una manera de visibilizar. Claro, porque se visibiliza el problema. Pero que me refiero que parece que estemos todo el día y que todos los jóvenes son violentos y que todo... Y, hombre, tenemos que también tener un poco la calma de decir, bueno, vuelvo a decir que no justifico que haya un solo asesinato, pero, bueno, vamos a poner las cosas en su sitio y también la visibilidad que hay ahora está muy bien para evitar estas cosas, pero vamos a contabilizar también, o sea, que seamos realistas y objetivos con las cifras y con los problemas que hayan. Claro, a lo mejor también esas redes sociales, o sea, Comunicación Express forma parte del germen también, que genera ese odio, ¿no? Sin duda, porque es que hay veces que, yo qué sé, te metes en algún Twitter y sigues algún hilo y dices, madre mía, si es que esto tenía que estar prohibido. O sea, que tú, yo contra ti, tú contra mí, y te digo que tú eres no sé qué, y tú, pues, peor, y el otro más, y el otro... Y claro, se va creando ahí un caldo de cultivo para, digamos, enervarte, ¿no? O sea, para estar con uno o con otro. Y la verdad es que yo creo que en ese aspecto las redes sociales son unas plataformas fantásticas para muchísimas cosas, pero para el tema de la violencia y para el tema del odio también son aterradoras. Diego, tú tienes una hija adolescente y hablas con ella a menudo, me imagino que no sé si a veces descubrirás un poco qué pasa en esos entornos. Bueno, realmente yo cuando hablo con mi hija, yo no entiendo, no creo que sea, como dice Rosalía, el tema puntual, evidentemente, claramente, sacrable, es una que se generalice, evidentemente, sí que es visibilidad de las noticias, el tema de que la mayor información, otra cosa es cómo procesa la información el ciudadano, el joven, cómo procesa esa información que genera muchas veces pues son problemas de bipolarización, de estar en ciertas tribus, ciertas manadas, y genera a veces, pues evidentemente, pues estas consecuencias que, como digo yo, son puntuales, evidentemente, si no hubiera ninguno, es mucho mejor, evidentemente, pues la coruña. Pero que yo con mi hija, yo veo desde un sistema de educación que viene desde el padre, no, lo veo normal, no veo... Los jóvenes son tolerantes. Son tolerantes y solidarios, porque son los que más participan en temas de voluntariado social, es decir, que realmente están muy encaminados a voluntariado social la amplia mayoría de jóvenes, es correcto, pero siempre tendremos lo que son ovejas negras, evidentemente, hechos exacrables como el de esto, pues puede suceder constantemente, puede suceder, pero es un tema puntual. Yo, si me permitís, es que justo ayer dimos unos premios a un concurso que hemos hecho de, bueno, un proyecto que estamos haciendo en la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante durante el 2021, que es sobre la violencia en los colectivos desfavorecidos, adolescencia, mujer y senestú. Y entonces, con el tema de la adolescencia que acabamos de terminar, pues hicimos una mesa redonda con Javier Urra, Marisa Pizcó, policía que lleva el tema del bullying. Javier Urra sabe, se sabe mucho. Sabe, sabe, sí, la verdad que fue una mesa redonda fantástica. Está en YouTube, por si alguien quiere verla. Y ayer dimos los premios porque hemos hecho un concurso de vídeos, microvídeos sobre el ciberacoso. Bueno, nos hemos sorprendido de la altísima participación, de la implicación no solo de los alumnos, sino de los tutores y profesores de clases. Y bueno, es impresionante la capacidad que tienen estos jóvenes, porque son de secundaria y de bachiller, de detectar ese problema y de cómo se puede solucionar. Y es lo que decía Diego, ahí se ve una solidaridad para intentar evitar este problema, que por lo menos en esa parte de la juventud, que ya está como casi saliendo de la adolescencia, la verdad es que están muy, muy mentalizados en intentar evitar este problema, ayudar a los que sufren el acoso o el ciberacoso, el moving o lo que sea. Y es un rayo de esperanza ante estas salvajadas que vemos luego por otro lado, como en el caso de Samuel. Hay detenidos, insisto, dos chicos y una chica. Es decir, que esto empieza a resultar bastante... Sí, creo que además había muchas chicas grabando y tal. Lo que pasa es que creo que todavía no se sabe seguro si era por el tema de la homofobia o no. Exactamente, o por una pelea que habían tenido ahí. O por una pelea, o parece que era malentendido. No sé, pero el motivo me da igual. O sea, que eso es absolutamente... En cualquier caso han matado a una persona absolutamente intolerable. Y no sabemos cómo se puede llegar a eso. La vicealcaldesa y concejala del área de LGTBI en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen Sánchez, estaba bastante afectada cuando todos los portavoces o todos de la corporación municipal condenaron este asesinato. En el que cuesta hasta sacar las palabras, porque no entiendo, no logro entender cómo en pleno siglo XXI seguimos teniendo este tipo de ataques tan deleznables. No entiendo cómo en pleno mes del orgullo... Hace una semana fue el Día Internacional del Orgullo, en el que todos estábamos poniendo encima de la mesa la necesidad de implementar una sociedad más inclusiva, más tolerante, más igualitaria. Y hoy, no sé... Bueno, ayer desgraciadamente nos encontramos con el asesinato de Samuel. Y todo apunta que efectivamente por un ataque homófobo. No entiendo, no entiendo cómo en un siglo XXI en el que tendríamos que estar hablando cada vez más de libertades, más de respeto, nos estemos encontrando con asesinatos, con jaurías, con otros más ataques en Cataluña, incluso con un vídeo en Bilbao en el que parecía que alentaban a dar palizas a gente por su condición sexual. No lo entiendo y me negaré nunca a entenderlo. Ahora más que nunca es cuando necesitamos poner un freno a todos esos mensajes de odio, porque no tienen cabida en la sociedad que tenemos y en la que queremos seguir avanzando. No tienen cabida en nuestro país. No tienen cabida. Dieron también mensajes todos los portavoces de todos los grupos políticos que conforman el Pleno del Ayuntamiento de Alicante, más o menos en un sentido similar, después ya cada uno llevándolo también a su propia línea. Pero es verdad, nos paramos ahí. No tiene cabida, no puede ser. Pero ¿qué parte de responsabilidad tiene la política para acabar con estas cosas? ¿Para acabar o para no generar más caldo de cultivo? No quiero echar la responsabilidad sobre ellos, pero es verdad que la polarización política y un poco estas luchas a veces también se ven en los plenos o en los foros políticos. Estamos hartos de ver comentarios de unos políticos a otros e intervenciones incluso en el Parlamento de unos políticos a otros que la verdad producen, por lo menos son rojos. O sea, es que tienen que negociar, o sea, tienen que intentar llegar a acuerdos, tienen que consensuar, tienen que gobernar para todo, haya salido uno o haya salido otro. Y ahora parece que solo gobierno para los míos y todo lo que hacen los demás está mal. La verdad es que estamos simplificando mucho lo que es la convivencia y la convivencia es mucho más rica, mucho más diversa, mucho más tolerante, tiene que ser mucho más comprensiva y eso ahora mismo no me parece que vayamos en esa línea. Lo digo esto por las calificaciones, facha, fascista, un poco todas estas cosas, y las contrarias también. Y por los cordones sanitarios que a veces se piden hacer a determinados partidos políticos. De todo esto, crispa un poco más la sociedad. Está claro que lo que tiene que hacer el político y lo que es la concienciación a las personas, es decir, realmente, y el sistema educativo, el sistema educativo, obviamente, todavía más mejorarlo para que estas conductas no se van a pasar. Evidentemente, el político no puede generar crispación, tiene que hablar sobre una totalidad de ciudadanos, y no puede generar, evidentemente, la utilización de, por ejemplo, este sacrable asesinato, evidentemente, utilizarlo, evidentemente, para... ¿Quién se apropia ahora de la gestión de esto, políticamente, me refiero? Ya seguro que habéis escuchado al padre, o habéis leído, el padre decía que no se utilizase políticamente la muerte de su hijo en estas manifestaciones. Aún así ha habido, y ahí estáis viendo en la plaza del ayuntamiento, concentraciones con la bandera LGTBI por este asesinato, y ya no por la bandera LGTBI, sino que algunos partidos políticos incluso han abanderado... Pero es que eso pasó desde el minuto uno, digo, le han hecho un caso al padre que, vamos, ha sido tremendo, porque es que desde el momento uno, desde un lado y desde otro, no, si nosotros no queremos politizar, pero ya cada uno ha soltado sus retahilas. El general es un mártir. Entre determinados colectivos lo que están generando es un mártir. Y realmente el problema es que tenemos una persona que ha sido asesinada, ha fallecido, que evidentemente tiene que tener nuestras condolencias, evidentemente habrá que ver el caso, cómo ha sucedido realmente. Digo esto porque en Alicante también están hasta polarizados los colectivos LGTBI, hay varios colectivos que no se entienden entre ellos, esto ha llevado a que unos van a hacer la marcha y la protesta o la reivindicación el sábado día 17, y otros la van a hacer la semana siguiente, el día 24. Esto también trae politización por en medio, partidos políticos que están respaldando unos a otros. Los colectivos que van a hacer, entendemos LGTBI y Alicante entiende que son los que hacen la concentración el sábado 17, dijeron expresamente el otro día, pues sabéis que en la concentración de años atrás ha habido broncas, quisieron expulsar a Ciudadanos, no dejaron entrar al Partido Popular, digamos apropiándose a algunos partidos de la izquierda de este tipo de reivindicaciones. Y estos colectivos dijeron expresamente que los partidos políticos no fuesen con sus insignias, ni con sus banderas, ni con sus camisetas, sino que fuesen de manera personal. Y eso parece que no ha sentado muy bien. Hay algunos partidos que están diciendo, bueno, pues escucharemos a ver qué es lo que tienen que decir y nos pensaremos si vamos o no. Pero es que tanto pensar y tanto escuchar y tanto darle vuelta para ver lo que hago o no hago, personas LGTBI hay en todos los partidos y en toda la sociedad. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que no se politice porque eso es como ser rubio o como... no quiero ser tampoco tan... Pero parecido es una condición humana. Exactamente, y eso lo hay en todos los partidos y conocemos casos que lo han hecho públicos de todos los partidos políticos sin ningún problema. Y eso es lo que tenía que ser. O sea, hay un problema de un colectivo que afecta a todos los sectores y a todos los partidos y a todas las clases sociales, pues es una cosa que tiene que ser de unión. No de, yo sí, pero tú este partido no, pero es que tú me han dicho que no sé cuánto. Eso es lo que estamos consiguiendo cada vez polarizar más. En vez de decir, oye, una manifestación, que todo el que quiera manifestarse a favor de que haya más control o más vigilancia o más tal y denunciar este asesinato, pues todo el mundo va a denunciar ese asesinato y ya está. Bueno, pues... Eso es lo que pienso yo que debería de ser. Aquí en Alicante ha pasado, en Madrid pasó... Ya, ya, ya. Esa apropiación de determinados conceptos. Yo es que he navegado mucho por internet. Es decir, cuando veo el LGTBI, pero veríais la inmensa en siglas que tenemos LGTBI, tenemos LGTBI, es decir, que tenemos un montón de asociaciones en el cual abanderan, evidentemente, a este colectivo de ley, siendo, evidentemente, como ha dicho Rosalía, una condición de género, y evidentemente, tanto a derecha, como en el centro, como a extrema izquierda, existen, evidentemente, personas que tienen esta condición, evidentemente, de gay. Sí, pero lo que está claro es que el problema... Yo siempre el problema lo he dicho, que el problema lo tiene el propio político que fajudita a la sociedad. Que se apropia. Que se apropia de ese tema y se apropia de la cercanía de un colectivo determinado. Y un colectivo determinado está con Podemos, y un colectivo determinado está con el PSOE, y otro colectivo está determinado, y otro con la derecha, con la izquierda. Entonces, claro, al final, no se ponen de acuerdo y al final llega una manifestación que era para reivindicar realmente este reivindicado... Más respeto de los sociales, laborales... A esta persona, y se convierte en un circo de manifestación del orgullo gay, y evidentemente no de esta persona que tenemos que... Estaba claro que lo que era una manifestación en dolor de una persona que había muerto. No, evidentemente, al mismo reivindicar todo el tema de la ley TRAN, todo el tema de la autodominación... Eso tocará la semana que viene. Exactamente, eso hay que hacerlo otro día. Hoy vamos a llorar la pérdida de este chico. Efectivamente. Y luego ya reivindicaremos las cosas en otro lugar y en otro momento. En la marcha donde probablemente podamos estar, cualquiera de nosotros, sea cualquiera de nuestra condición sexual, para reivindicar efectivamente que esa ley de redeterminación de género nos guste o no nos guste, o que podamos defender los derechos laborales de las personas trans, de las personas LGTBI, de cualquier condición, y cualquier otro aspecto que ante, de momento, ante determinadas leyes o ante determinados colectivos, todavía están en grave desventaja. Vamos a continuar. Yo imagino que estáis ya vacunados. Sí. ¿Os salía? Sí. Ya hace dos semanas. ¿La doble vacuna? Doble vacuna. Por cierto, ¿asíntomas en la segunda o no? Yo doble vacuna no, porque pasé el COVID en diciembre, asintomática total, y entonces me pusieron, me han puesto la primera dosis de Moderna. ¿Te ahorraste la segunda? Sí, me ahorré la segunda, pero de hecho me llamaron para ponerme la segunda y cuando llegué dicen, no, no, si usted ya la ha pasado. Digo, pues sí, pero ya lo sabíais cuando me puse la primera. Me habéis hecho venir, y dice, pues un paseíto. Digo, pues nada, pues para la casa otra vez. Bueno, te ahorraste la segunda, que a mí, por ejemplo, la segunda me sentó un poco peor, y pasé ahí un día y medio. Pero bueno, ya estamos vacunados. Lo digo esto por el ocio nocturno, por los jóvenes, ya sabéis que ahora el brote de los jóvenes es el más preocupante, y está pensando si el presidente Puig es si cerrar la hostelería o no. Le hicimos esta pregunta a Mari Carmen Sánchez, vicealcaldesa, que también es concejala de turismo, y esto es lo que nos decía. Es un tema complicado, porque es cierto que con el cierre del ocio nocturno lo que estamos viendo es que sigue habiendo botellones en determinadas zonas de la ciudad de las que la policía local día tras día, noche tras noche, está poniéndole remedio. Es cierto que tenemos que seguir siendo prudentes en materia de medidas, porque esto no ha pasado, el que nos hayan quitado la mascarilla, no significa que no siga estando el virus, que no siga habiendo contagios, que no siga habiendo muertes. Es cierto que los datos han bajado, pero tenemos que seguir siendo prudentes y sobre todo apelo a la responsabilidad. Si el ocio tiene que cerrar a la hora dictaminada por el Consel, que no nos vayamos a hacer los botellones, que es que no es el momento y sobre todo no estamos poniéndonos, estamos poniendo a nosotros en riesgo, que ya es mucho. Estamos poniendo en riesgo la salud de nuestros familiares y de las personas que más queremos. Así que, por favor, seamos prudentes y seamos sensatos que esto no ha pasado. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos el ocio nocturno? ¿No son los culpables? Bueno, vamos a ver. Yo creo que o hemos querido tener el ojo cerrado a la realidad o teníamos tantas ganas de salir a la calle que no hemos sido conscientes de lo que iba a pasar. O sea, si hemos estado encerrados con las mascarillas, con el ocio cerrado nocturno y ha habido contagios, si se abría sin mascarilla ocio nocturno, botellones y tal, era obvio que iba a haber un repunte de contagios. O sea, es que me parece que ahora estamos como sorprendidos. Uy, es que parece que va a haber, hay más contagios. Si es que era obvio. El problema ya no es del ocio nocturno. Es lo que dice la vicealcaldesa. Hombre, si se hace el ocio nocturno a las dos, pues la gente se va a hacer botellones o se van los pisos porque no hay ninguna norma que lo prohíba. Bueno, ya tenemos aquí unas medidas restrictivas, más restrictivas que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Como voy a decir, a las tres de la mañana. Cataluña ha bajado, evidentemente, a las tres y media, ha bajado un poquito. Vamos a ver, yo no soy favorable a cerrar el ocio nocturno. El ocio nocturno ha estado cerrado desde el marzo del año pasado. Y cerrado el ocio nocturno hemos tenido dos, tres, tres olas. Y la tercera ola que fue a principio de año muy fuerte. Con las condiciones que tenemos actuales de vacunación, en el cual los colectivos ya de 50 para arriba casi ampliamente ya están todos vacunados. Estamos con el de 40 para arriba, solo me queda el menos de 30, que es el que menos riesgo tiene de contagio. Como decía Rosalía y me decía anteriormente, que se están autoinmunizando entre ellos mismos, porque, evidentemente, es muy raro que genere en un proceso grave un joven, aunque tenemos varios casos, ¿correcto? Pero, bueno, son casos escasos dentro del plantamiento sanitario, ¿correcto? En todo ello, las medidas, por ser prudentes, porque sí que Maricar me lo ha dicho, evidentemente, hemos sido prudentes la amplia mayoría de españoles durante todo este tiempo y aún así el virus ha seguido circulando y sigue circulando el virus. No nos equivoquemos, sigue circulando el virus. Por lo tanto, tenemos que convivir con ese virus. No se llega a que tú me restrijas las medidas y el señor Pedro Sánchez de Madrid me diga que no puedo las mascarillas y, evidentemente, en el exterior no se puede, cada uno puede hacerlo de su capa a un sallo y, ciertamente, yo creo que hay que diferenciar también. Estamos demonizando un sector. Hemos tenido meses en los que los hospitales y la UCI estaban absolutamente saturados. es que decía, es que esto ya es sanidad de guerra. A ver, cómo viene uno y cómo viene otro y a este lo meto en la UCI y el otro para ver si se recupera. Y eso lo hemos tenido durante tiempo, un poco tiempo en Comunidad Valenciana, pero yo creo que en Madrid hay más tiempo, etcétera. Ahora mismo no estamos en ese caso. Hay más contagios, sí, pero hospitalizaciones, pocas, y UCI, poco. Entonces, hay que calibrar también lo que estamos diciendo de que haya contagios, pero se pueda permitir un poco la economía que siga y ver cómo se puede evitar esa cantidad de contagios que en general, por lo que hemos visto de las fiestas en Mallorca o, bueno, tampoco es por señalar, pero bueno, en Baleares o tal o lo que sea, que hemos visto que eran botellones en la calle. Y también te digo que la policía estaba por allí y tampoco ha sido capaz de dispersar a esa población. Lo que hay que hacer es detectar el problema. ¿Tiene la culpa el ocio nocturno cuando los jóvenes están en la playa? Hay a lo mejor leyes que dicen que no pueden estar en la playa y no se hace nada y se quedan ahí en la playa y la policía al final termina mirando y eso lo tienen que pagar el ocio nocturno. En fin, yo creo que habría que sopesar muchas cosas antes de cerrar otra vez. Hay que detectar el problema porque efectivamente los, y Diego lo sabe, los empresarios de ocio nocturno están dispuestos a poner en marcha todas las medidas necesarias para evitar los contagios. Es decir, purificadores de aire, que haya con mascarillas, pantallas, separadores, control de aforo, todas las medidas, por lo tanto, ellos están poniendo todas las medidas y lo que no puede ser es que luego, como tú dices, los salían en los pisos o en los botellones se permita. Y lo está viendo la autoridad. Lo está viendo. Lo está viendo. O sea, que no es decir que hay una fiesta en un chalet escondido y tal y no se había enterado nadie. Pero no es ilegal la fiesta en el chalet. Claro, pero bueno, que puede ser y que no cumplan las medidas de distancia, de mascarilla, de lo que sea. Pero en la playa lo estamos viendo todo. O sea, que no es decir que lo están haciendo a medida. Por lo tanto, que es lo que decían los empresarios de ocio y tú lo sabes, Diego, que les dejen abrir hasta las 4 de la mañana, pero de una manera ordenada, tranquila, y a las 4, todo el mundo a su casa. Sí, yo creo que las horas no determinan el nivel de contagio. Es decir, terminada las 2 de las 4. Pero probablemente la horquilla de negocio que puedan hacer los establecimientos. Y si un virus que ya no sabemos si se contagia entre los 4 o 5 días, hemos levantado restricciones a partir del 31 de marzo, que hasta el 31 de marzo la hostelería estuvo cerrada desde el 21 de febrero hasta el 31 de marzo. Desde abril hemos aperturado todas las medidas restrictivas. El virus está ahí, no ha crecido tanto. Ahora vemos que va creciendo, pero no sabemos por qué va creciendo, porque realmente nosotros las medidas restrictivas ya el 31 de marzo las fuimos quitando gradualmente. Hombre, todo apunta a que el rote de Mallorca está teniendo mucho que ver. Y esas reuniones en los sitios se han ido sucediendo en el tiempo, en junio. Entonces, realmente no sabemos cuál es el tema del tema del virus, no tenemos ni idea de cómo es, pero demonizar a un ocio que evidentemente está haciendo las cosas claramente bien y con esas medidas, yo creo que no es una medida. Le tendrían que dejar aperturar mucho más tiempo. Más del 50% de los nuevos contagios son jóvenes de entre 15 y 29 años. En la comunidad valenciana el presidente Puig dice vamos a intentar a ver si se puede agilizar la vacunación de estos jóvenes a finales de julio, a principios del mes de agosto, vamos a ver, dependiendo de... Te digo una cosa, a poco que se descuide ya van a estar todos inmunizados, porque a poco que los retrasen un poco la vacunación con tres botellones más en la playa de San Juan, en Alicante ya no hay que poner ni una vacuna más. Y lo que me dicen, Rosalía, es que es verdad que los hospitales no tienen esa presión asistencial que hemos vivido en otro momento, pero la tienen los centros de salud. Sí, la atención primaria, porque llegas allí y te encuentras un poco más. Las PCRs se han triplicado por tres o por cuatro las que están haciendo los centros de salud. Esto unido a que ya no hay controladores, rastreadores, ya no hay rastreadores, esto unido a que estos sanitarios que despidieron por WhatsApp, ya sabéis, ya no están tampoco en los centros de salud y esto unido a que estamos en julio y agosto y habrá periodo de vacaciones. Están cerrados los centros de salud por las tardes, es decir, ha bajado también la actividad y va a haber periodo de vacaciones. ¿Hay un exceso de confianza en la administración? Yo no sé si exceso de confianza o falta de planificación. O sea, si tú sabes que, por ejemplo, ahora en Comunidad Valenciana, pero bueno, vamos a restringirlo a Alicante, van a venir X personas, porque más o menos ya sabes las contrataciones de hoteles, de pisos, de tal, si sabes que va a venir esa cantidad de gente, piensa en el tanto por ciento que puede tener problemas de tener que hacerse una PCR o tener que hospitalizarse o lo que sea. Planifícalo con antelación. O sea, no digas de un día para otro que los centros de primaria están colapsados. Bueno, están colapsados. Si cierras por la tarde y sabes que va a haber un aumento de un 40% de la población, pues sabes que van a ir por la mañana a contar los problemas que tienen. O sea, que no sé, yo creo que la planificación en este caso estaba bastante clara porque ya sabemos cómo funciona más o menos el virus y cuando hay concentración de gente y hay menos medidas restrictivas, aumenta. Pues, yo qué sé, blanco y en botella. Yo que, como hemos dicho, no hay ninguna saturación sanitaria, sí que hay un retraso de la pandemia de atención a además enfermedades. Porque ahora mismo en la provincia de Alicante creo que hay 29 ingresados y 3 o 4 personas en UCI, evidentemente que no es un nivel bajísimo con arreglo a otras enfermedades. Sí, pero son los ambulatorios los que están pasando. Pero claro, la situación de la atención primaria era antes complicada y después de esta pandemia va siendo complicada. Ahora viene un poquito el tema presencial. Pero claro, lo que estoy diciendo, falta de planificación y falta de economía. Tened en cuenta que la Comunidad Valenciana es una de las regiones más endudadas económicamente y con un problema de financiación a nivel estatal. Está claro que yo hubiera mantenido los 3.000 puestos de trabajo que serán restreadores y gente que apoyaba la sanidad. Ya la cumplida de vacaciones tendremos mayor problema pero que al final no sé cómo va. Bueno, digo, habría otro sitio de donde recortar. Digo yo, Creo que habría otro. Siempre hay sitios para recortar. Otro sitio que no fuera la sanidad con una pandemia. Pero generalmente el presupuesto se lo lleva la mayoría educación y sanidad. Hay partidas por las que nunca empiezan. Hay partidas por las que nunca empiezan. Estoy de acuerdo. Faltan dos años para las próximas elecciones. Hemos pasado ya por el Ecuador de ese 2019 cuando se celebraron las municipales y parece que se intensifica el discurso político también en los foros locales. En el ayuntamiento de Alicante concretamente aunque ha sido muy intenso durante todo este tiempo pero ahora empieza también ya la partida judicializadora de la política. Esquerra Unida ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción antes de pedir explicaciones al propio concejal antes de pedir la documentación a la propia Concejalía de Urbanismo han ido directamente a la Fiscalía Anticorrupción a presentar la denuncia. Esto es lo que reprocha el concejal y así lo decía tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo Adrián Santos Pérez. La obligación dado que es un ataque político directo a la gestión de urbanismo y desde un partido político que aunque está en coalición con Unidas Podemos pues no tiene representación en este ayuntamiento pero en cualquier caso lo que quieren es buscar protagonismo un protagonismo en base a dañar mi imagen pública y la de este equipo de gobierno atacando al área de urbanismo llevamos dos años de legislatura y este partido político en cuestión no ha tenido relevancia no ha presentado ninguna propuesta no ha presentado ninguna cuestión relevante en este ayuntamiento y ahora nos desayunamos pues con estas sendas denuncias en medios de comunicación y ahora en la Fiscalía sobre cuestiones de urbanismo así que a mí esta denuncia me parece surrealista básicamente porque se han escudado solamente en la exposición del portal de transparencia la realidad es que no han pedido documentación no han pedido los decretos de adjudicación no han pedido informes a los técnicos no han hecho ningún tipo de consulta a los técnicos municipales cuando yo ofrecí la semana pasada la disposición absoluta por mi parte y por parte de los técnicos para explicar todas aquellas cuestiones que tuvieran dudas lo que viene a corroborar que no tienen intención de saber la verdad hay un dicho que no no quiero saber la verdad no me voy a estropear la foto o el titular pues yo creo que eso es lo que están haciendo porque si hubieran querido hacer una política sana si hubieran querido pues contar aquellas cuestiones que no veían correctas o que tenían dudas pues hay muchos trámites antes de llegar a presentarlo a la Fiscalía pero claro no hubieran tenido la foto que han tenido hoy ni la repercusión que han tenido hoy bien no conocemos los términos de la denuncia en el momento en el que tengamos acceso a esa denuncia la vamos vamos a estudiarla por los antecedentes que se han ido publicando y sobre todo por una cuestión fundamental por las explicaciones que ya el concejal de urbanismo me ha facilitado y que va a exponer en una rueda de prensa que va a dar a continuación lo único que puedo decir en estos momentos es que el concejal de urbanismo tiene el apoyo incondicional y absoluto de la totalidad del equipo de gobierno confiamos en la gestión que se ha hecho desde urbanismo entendemos que no hay nada detrás de esta denuncia salvo el ruido mediático que con un interés evidentemente político se está tratando de hacer punto no hay más pero el concejal de urbanismo tiene toda la confianza y todo el apoyo de forma unánime e incondicional del equipo del gobierno y de este alcalde pues no sé cómo analizáis este asunto la tensión judicial entra en la política local yo vamos a ver aparte de que se acerque ya estemos en en el ecuador de la legislatura yo creo que también hay que tener o se tiene una memoria corta porque hace tres o cuatro años no me parece bien judicializar por ningún partido el tema del ayuntamiento pero hace tres años hubo una denuncia por fraccionamiento de contratos en el cual evidentemente hubo fraccionamiento de contratos y evidentemente determinados supuso la caída de Chávez y Chávez y Chávez entonces claro el tema de judicializar tanto por una parte o por otra es muy mala correcto evidentemente antes de llegar a la judicatura y no sacar rendimiento rendimiento político o intentar bajo otras argucias quitarse un alcalde de medio anterior o posterior evidentemente lo que tendrían que es informarse y si ellos ven determinan que puede haber fraccionamiento de contratos ir a la judicatura realmente eso es así por lo tanto yo creo que aquí yo no sé yo aferno digo que es que hay una pequeña memoria muy corta muy corta de mirar que ya hubo otro partido que utilizó la judicatura por fraccionamiento de contratos para evidentemente con su razón evidentemente pues y se cargó y se cargó un alcalde sí en aquel momento existió es verdad que existió ese fraccionamiento de contratos hombre yo lo que veo ya con estas cosas es que estamos ya en campaña va a ser una campaña horrorosa porque dos años de campaña vamos a terminar hasta arriba y por en medio las autonómicas y ya van a ser nacionales después de la pandemia ya va a ser una detrás de otra elecciones tal campañas etcétera entonces al final pues la pandemia ha sido muy protagonista y yo creo que ahora que ya pues tiene menos protagonismo en el sentido de que ya bueno pues estamos ya pasando en cierta medida pues volvemos a la política y ahora pues todos quieren hacer ruido para que se les vea uno y otro y unos darán ruido el otro se defenderán el otro dirán que es mentira el otro que es verdad el otro que es de tal y yo creo que empezamos ya una campaña de la que si no hemos aburrido del tema de la pandemia de la campaña yo creo que vamos a terminar hasta arriba yo creo que va a ser una campaña larga dura después de lo que ha pasado en Madrid yo creo que todos los partidos están todos preparados por si acaso con Boca Mañana exactamente preparados y viendo como se puede ser atacar lo más posible al contrario o sea que yo creo que va a ser una campaña larga larga y dura están todos preparados luego tocaremos al final la campaña la llevamos ya desde que empezó la pandemia porque al final se ha utilizado la pandemia también como una más rola y está políticamente todos no desperdician nada aprovechan todo el reciclaje lo hace y es verdad lo que dice Rosalía están todos preparados por si convocan elecciones mañana luego hablaremos un poquito del Congreso del PP de Carlos Mazón pero Carlos Mazón mismo lo dice lo dijo el otro día en el Congreso ha sido elegido presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y ahí dice ya puede convocar Chimopucha elecciones cuando quiera que estamos preparados están esperando no sabemos si en otoño si en navidades están esperando vamos a salir de ese espeso mundo de la política de ese duro mundo de la política que se digiere de manera tan lenta y tan difícil en ocasiones y vamos a entrar en otro asunto que también tiene partes difíciles de digerir en determinados momentos pero que es mucho más mucho más amable esta parte que os voy a contar a Olga Avellán nuestra siguiente invitada le diagnosticaron un cáncer de mama en 2019 cuando tenía 38 años estaba embarazada de dos meses de su pequeña Andrea en ese momento tuvo que decidir si seguir adelante con su embarazo o interrumpirlo para dedicarse a tope a combatir su cáncer de mama ella decidió seguirlo adelante sacar adelante a su hija que dice que le dio mucha fuerza para combatir también este cáncer que todavía no ha podido combatir del todo tuvo que ponerse en manos de los médicos al 100% recibir quimioterapia radioterapia una y otra vez en un montón de ocasiones después de que creía que tenía combatido ya este cáncer de mama estamos viendo ahí a Olga después de ver que ya lo tenía creer que ya había acabado con él le detectaron una metástasis que se le había extendido al hígado y al otro pecho esto le ha hecho volver a empezar esa guerra y ella bueno en realidad lejos de abatirse lo que hizo fue tomar más fuerza si su hija Andrea le dio fuerza durante el embarazo nació Andrea en abril del 2020 ahora ya tiene un año y algo pues en realidad ella dice que sus hijos le han dado esa fuerza necesaria para vencer todas estas batallas que ha ido teniendo una tras otra para ver si al final libra la guerra final que eso es lo que esperamos y esta es la parte difícil nos decía Olga en la preparación de esta entrevista ¿cómo le explicas a tu hijo de tres o de cuatro años qué le está pasando a su madre por qué está enferma por qué está en la cama por qué se le cae el pelo por qué está pálida por qué adelgaza por qué tiene esos síntomas Olga ha escrito un cuento ilustrado con un equipo que ahora ella nos contará que se llama Mi mamá no tiene pelo Olga Avellán bienvenida a Adicante Actualidad Hola Andrés muchas gracias oye ¿cómo nace el proyecto y para qué? ¿cuál es el objetivo de este cuento ilustrado? pues nacer el proyecto como tal bueno ha nacido por vamos a pedir que nos pongan el audio aquí también para que lo podamos escuchar ahora sí Olga es que veo a mi nene y me quedan sin palabras pues el proyecto nació por mi propia necesidad quizá por ocuparme mentalmente soy una persona muy activa y noté una carencia he tenido dos fases de contarle a mi hijo primero cuando tenía 3 años no había llegado ni siquiera a decirle que estaba embarazada porque estaba de muy poquito pues figúrate contarle que estás embarazada y además que ya de por sí ya para un nene de 3 años ya necesita una preparación además tener que decirle que vas a tener una enfermedad que como decías es muy visible es imposible ocultar porque vas a estar cansada él vio que yo deje de ir a trabajar se te cae el pelo o sea es muy visible que no te encuentras bien entonces era como qué palabras utilizas cuándo se lo cuentas cómo se lo cuentas yo noté mucha dificultad en aquel momento para poder hacerlo y ya se me despertó el interés soy periodista y vi la luz se me despertó el interés de pues voy a preparar un material una herramienta que sirva para poder comunicar para otras mamás que estén en mi situación o papás o abuelas o simplemente una amiga que quiera contárselo a sus hijos porque lo está viendo en la mamá de Alejandro oye la mamá de Alejandro qué le pasa también necesitan un crecimiento emocional de ese nene como una asimilación el encontrar la forma las palabras la forma visual nació de esa necesidad y bueno ahora con esta recaída que has comentado vi el momento dije yo tengo un pacto con el médico él se encarga de curar mi cuerpo y yo de ocupar mi mente entonces este cuento me está dando mucha ilusión y mucha energía una portesta Olga y lo entienden los pequeños y qué tipo de sentimientos se expresan se enfadan porque su madre no está al 100% muestran rabia tienen algún sentimiento contenido que has conseguido liberar con esta táctica pues bueno llevamos dos años de estudios me he formado con un equipo de expertos tanto en psiquiatría infantil psicología tanto clínica como emocional pedagogos profesores de infantil profesores de primaria llevamos dos años de preparación de cómo transmitirle a los niños en cuanto a palabras y en cuanto a visión visualmente cómo expresar y por lo que me he podido dar cuenta en todo este tiempo la prueba empírica la tengo en casa que es el nene que empezó con tres años y ahora con cinco se lo he tenido que volver a contar y me he encontrado con que con tres me escuchaba pero es que con cinco pregunta o sea conforme se van haciendo más mayorcitos la situación se complica porque ahora ya es como ¿y esto por qué? uy antes no te lo cuestionabas antes solamente escuchabas a mamá ¿no? entonces esto también la evolución y el crecimiento de mi hijo me ha hecho también evolucionar el propio cuento no ese mismo cuento en 2019 que iba a publicarse era en 2021 cuesta mucho cuesta mucho poder contárselo de como experiencia personal propia de madre a hijo cuesta si no tienes una herramienta una base porque tú no tienes fuerzas tampoco estás experimentando casi que las mismas fases y los mismos sentimientos que el niño lo llamamos de diferente manera porque los adultos entramos primeramente en una fase de la negación de no puede ser te has equivocado esas pruebas no eran las mías es lo primero que te sale cuando el oncólogo te da el diagnóstico cuando ya has superado la negación entra la sobresaturación de información después de la sobresaturación de información el cómo se lo transmites a los demás y entra hay una fase de ocultismo de vergüenza pues todas estas mismas fases las experimenta un niño las podemos llamar distinto ellos en vez de negación quizá es frustración lo que para nosotros puede ser una depresión que es muy fácil muy muy fácil caer en una depresión ante una enfermedad como el cáncer de mama porque se te paraliza el mundo te sientes como el pilar fundamental de la familia y se te paraliza el mundo trabajo, amigos hobbies, aficiones hijos todo te tienes que centrar en ti que no estamos acostumbrados y él por ejemplo en vez de la depresión porque es más pequeñito tres, cinco años no llegan a experimentar ese nivel pero experimentan tristeza el mismo miedo que podemos experimentar nosotros como adultos yo tengo pesadillas casi todas las noches por la enfermedad por el tratamiento por todo mi hijo también tiene pesadillas o sea él experimenta miedo entonces esta herramienta se trata de un ejercicio en familia madre-hijo padre-hijo abuela-hijo amiga-hijo el que quiera contar el cuento al niño o al que se lo comparta es un proceso de asimilación conjunto es decir tiene una doble vertiente es una asimilación para el niño cuanto antes llega la aceptación mejor se vive en casa porque mejor está el niño mejor está la madre no hay nada peor que estar enferma y ver a tu hijo sufrir no hay nada más doloroso peor que un tratamiento de quimio os lo puedo asegurar entonces cuanto antes se llega a la aceptación y a la asimilación de qué va a pasar en casa y el proceso y los hacemos partícipes o sea no dejarlos excluidos que es cuando realmente ellos se sienten más frustrados cuanto más partícipes los hacemos mejor se vive en familia y te ayuda a ti también como enferma a aceptarlo asimilarlo y a centrarte en curarte estamos viendo ahí algunas de las ilustraciones que forman parte de esta historia que está todavía en el horno en el último proceso has empezado ya a darla a conocer estas son algunas de las ilustraciones mi mamá no tiene el pelo es como se llama este cuento ilustrado que has contado con un equipo como decías de profesionales de distintas materias para llevarlo a cabo Olga y me imagino que habrás tenido que explorar el lenguaje la manera de contarlo tú lo has dicho no lo había dicho yo antes pero tú eres periodista y has tenido que buscar la forma de contar esto y creo que lo haces desde la voz de un niño que cuenta lo que está pasando si se está autocontando el cuento es la forma más directa de poder interiorizarlo los niños va para una franja de 3 8 años y están en en el mayor momento del yoísmo lo que no hagas con ellos es como si no lo hicieras o sea si no ves que trabajan la mamá no trabaja entonces el yoísmo nos ha llevado a que sea él mismo en la propia voz de un niño centrado en 5 años que es la edad que ahora tiene mi hijo y donde más preguntas se hacen y lo cuenta él en primera persona se presenta presenta a su mamá va contando lo que le está ocurriendo los procesos por los que por los que va viviendo entonces está contado en primera persona y las ilustraciones están basados en la vivencia en las experiencias y en los sentimientos o sea en las emociones que va pasando el niño bueno esta es una de las imágenes quizá más tristes del cuento bueno esta era una de las más bonitas antes de que la mamá esté malita aquí es cuando la mamá le está compartiendo al niño cómo se siente cómo se expresa ella cómo se siente qué le pasa y el nene lo está adquiriendo lo está recibiendo por eso esa cara de lo que para la mamá en ese momento es quizá depresión para el nene es esa demostración de tristeza las ilustraciones son fundamentales en este cuento soy periodista y los periodistas tendemos a meter mucha palabra mucho escribir pero es que este cuento es para ellos entonces las palabras están al mínimo al mínimo al mínimo las necesarias para que sirvan de base para que el cuento lo cuenten porque este cuento es para ser contado se puede adaptar se puede ampliar se puede a las circunstancias de cada familia se puede ir preparando el 80% del peso del cuento están las ilustraciones las ilustraciones están a cargo de Begoña Mat que es una artista plástica de Petrel que con su pincel y su pintura está haciéndolo todo en acuarela porque es donde mejor se pueden sacar los rasgos Entiendo Olga que la ilustradora se ha inspirado en ti y en tu hijo porque tenéis un parecido más o menos oye estáis ahora mismo en fase este cuento lo que también tiene es una parte reivindicativa para fomentar la investigación para buscar nuevas vías de investigación para compartir esta enfermedad que afecta a muchísimas mujeres en toda España en el mundo entero y quieres poner en marcha una beca con los beneficios los pocos o muchos que se puedan conseguir con este libro y has puesto en marcha ahora mismo porque el libro todavía no está en las librerías no está disponible lo que estás ahora mismo embarcada es en una campaña de darle corrente de crowdfunding que es el micromecenazgo cuéntame un poco en qué consiste rapidillo unas pinceladas pues hemos empezado ahora mismo estamos terminando el libro para que si todo va bien en septiembre entra en imprenta para producción y hemos puesto en marcha una campaña que se llama crowdfunding es una como una reserva de tu cuento y una plataforma de captación que se llama Verkami en el que desde ya cualquier familia persona amigos que quieran recibir o regalar el libro pueden entrar a hacer la reserva y cuando ya el proyecto sea una realidad ya tengamos los fondos para producir lo reciben en casa por correos así de fácil el objetivo es que se tenga para octubre que es el mes del cáncer de mamá pues queremos que para octubre ya esté todo este este cuento en las casas también estará en las librerías para venta posterior pero desde ya ya se pueden reservar en la plataforma de Verkami la intención de la recaudación como decías Andrés esto tiene un fin doble fin por una parte ayudar a las mamás y a las familias pero por otra el coautor que escribe el libro conmigo que es Oscar Azmar como profesor de primaria tanto el coautor como yo como la editorial La Voltereta porque aquí todo esto sale también de la mano de una editorial profesional vamos a destinar por parte de los autores la totalidad y por parte de la editorial una parte a crear una beca de investigación para la detección temprana del cáncer de mamá tú decías antes que me diagnosticaron con 38 años la primera mamografía en la comunidad valenciana se hace a los 45 detectarlo antes es poder curarse antes dar una mayor calidad de vida y asegurarnos que nos podemos curar entonces esta investigación además creo que a ti fue fruto de una casualidad por un golpe en un momento determinado es decir que algo afortunadamente esa casualidad te llevó a que se detectase si no probablemente el destino hubiese sido diferente Olga una cosa importante va a estar regida por la Federación Española de Cáncer de Mamá y todas las asociaciones que la conforman a nivel nacional o sea que estamos muy respaldados y muy apoyados un granito de arena más seguramente Olga que con ese granito de arena vas a hacer mucho para la investigación y también para la investigación hay muchas mujeres que estén en una situación similar a la tuya que no sepan cómo enfrentarse a cómo contarle a sus hijos qué es lo que les está pasando en ese momento oye yo no sé si la protagonista de tu cuento porque también hay que decirlo del Cáncer de Mamá se curan muchas mujeres lo superan muchas mujeres pero hay otras que desgraciadamente no lo superan yo no sé si tu protagonista lo supera o no al final nos esperaremos a leerlo en cualquier caso te deseamos por supuesto que tú lo superes porque le estás plantando cara a este Cáncer de Mamá desde hace mucho tiempo y conocemos de tu valentía y de tu impulso para esta aventura pero sobre todo que tenga mucho éxito con el cuento yo no sé si Rosalía o Diego que han estado aquí como espectadores pasivos le querían decir alguna cosa a Olga pero muchas gracias Olga es ahora mismo el momento de la compra anticipada de los libros en eso consiste el micromecenazgo que cualquiera de nosotros podemos hacer porque todo esto es muy bonito pero hay que hacerlo realidad el proyecto hay que hacerlo realidad por eso está el proyecto de micromecenazgo bueno yo fundamentalmente Olga que te conozco y sé lo que estás luchando te agradezco tu valentía y tu generosidad para escribir este libro que va a ser un manual básico de actuación para las personas que están pasando un cáncer y tienen que explicárselo a los niños ojalá este libro no hiciera falta que existiera pero desgraciadamente la enfermedad pues está ahí así que es un un placer y un gusto pensar que una fantástica periodista como tú es capaz de escribir un libro que va a ayudar a tantas mujeres y a tantos niños así que mucho ánimo desde la asociación de periodistas de la provincia de Alicante por supuesto contarás con todo nuestro apoyo y ese crowdfunding empezaremos hoy mismo a ayudar para que el libro se publique lo antes posible ojalá ojalá un besazo y si Rosalía fíjate importante para las familias y también fíjate tengo ya si la pandemia nos permite la pandemia nos deja hay varios coles que ya quieren que vayamos a las ampas a dar charlas porque al final esto es un crecimiento emocional para los niños también hoy puede que no tengan a nadie cercano con la enfermedad pero quizá mañana una profesora la mamá de un amigo pueda tener un cáncer de mama y que este niño sepa de qué está hablando y que socialmente esté preparado también es fundamental también una parte de crecimiento de los niños crecimiento emocional Enhorabuena por el proyecto un beso Gracias Diego te quería decir algo también Vaya Olga mi enhorabuena Gracias Diego Mi cariño mi cariño y realmente por esta iniciativa solidaria que has tenido en la confección de este libro pero también por la lucha que llevas contra esa enfermedad y por la lucha que tienes con tu familia Enhorabuena Tienes mi apoyo para ese mecenario Gracias Olga que vaya muy bien mucha suerte con este proyecto esperemos que muy pronto se cumpla empezó creo que esta semana así que esperemos que muy pronto se cumpla el objetivo mínimo para poder publicar Ya hemos superado el 40% en apenas dos días Bueno ahora dicen que la segunda mitad es la que cuesta más siempre en los micromecenarios así que no hay que bajar la guardia Gracias Olga Bellán tenemos ganas ya de leer Mi mamá no tiene pelo de ver esas ilustraciones tan preciosas Muchas gracias Hasta luego Olga Besitos Y nosotros prácticamente ya vamos a terminar que nos quedamos casi sin tiempo Bueno un proyecto precioso no hace falta decirlo más veces solamente para terminar ya sabéis hemos dicho antes felicitamos desde aquí a Carlos Mazón que es el nuevo presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana empieza por lo tanto a partir de aquí una nueva carrera por la Generalitat Valenciana que no sabemos cuándo convocar cuando empezará cuando empezará Bueno la carrera ya ha empezado no sabemos cuándo terminará en elecciones pero la carrera seguro que ya está en marcha Está claro que mi gran felicitación a Carlos de una necesaria renovación del Partido Popular y lo más bueno para esta provincia de Alicante que es una persona de esta provincia de Alicante y va a conseguir evidentemente aunar a esta comunidad y aparte renovar evidentemente ese Partido Popular para ser al final evidentemente dentro de dos años que la ciudadanía decida cuál es el mejor candidato a la presidencia de la acuilla valenciana que tengamos Que podría tener sabor alicantino Gracias Diego Menor muchas gracias Rosalía Un placer como siempre Y a ustedes también muchas gracias por su atención volvemos en el próximo programa Gracias